Es el primer día de reunión y sobre la mesa varios temas Para cada problema una solución, para cada solución un problema Este es el orden del día, ganado un coche oficial Desayuno, bienvenida y a los quince saludar Después de una intervención, en los puentes distinguidas Dos horitas en un sillón, haciendo tiempo hasta la comida Una copita para hacer la dirección Las siete citas y retomamos la reunión De primar principios de acuerdo, me puede dar un tiro Mover el mundo es un trabajo agotado Comparto, promulgo y defiendo las bases del capitalismo Que básicamente consiste en que siempre el dinero lo tengan los mismos La crisis ha llegado a la banca, pero no hay que ser pesimita Tranquilo que vuestros ahorros están en las manos de gente mulita Se le invierta con vuestros impuestos una ayuda estatal Pa' que ellos no presten dinero, aunque luego no dan na' Se lo van al Madrid pa' fichar a Cristiano y Cacá En la espalda de Fernando Alonso se gastan millones en publicidad Aunque pueda parecer que el mundo gira al revés No tienen na' que temer, confíe en nosotras Que si no hay tan locurrante pa' pagar los platos rata Quiero dejar claro pa' que entiendan que el trabajo y la vivienda Un derecho universal Pero lo que pasa aquí en España es una cosa muy extraña Que sin nada analizar Como sin dinero en los bolsillos y con esos sueldecillos Tienen una propiedad Y si van contentos, el engaño, trampa de cuarenta años Que manía con comprar Y si es de alquiler, casi va Va pagando la vía, pagando pa' no tener na' La pirada ha llevado a que vivan familias Al borde de la agonía Sin trabajo los dos mendigando una casa Habiendo casas vacías Para contrarrestar el nivel de parado Que es el más alto duro paz Zapatero, improvisa, una ayuda Y le estaba la boca Aunque vaya en el mundo La imagen de nación avanzada Por razones como esta España está cumple No es invitada Por un momento apasionante Tan ameno y divertido Que entre la traducción Y la calefacción Me estoy quedando dormido Debo agua por si el sueño se me espanta Cojo el boli como el que voy a apuntar Pero oigo vocesillas que me cantan Duérmete niño, duérmete ya Y sueño Porque los sueños no tienen dueño Ni puestan dinero Que si la gente del mundo soñara Con un mundo nuevo Podría cambiar Te invito a soñar Y sueña con un mundo libre Una sola bandera Donde no exista la guerra Las armas Ni existan fronteras Donde los pueblos Aunque diferentes Sean pueblos hermanos Y el que más tenga El que lo necesite El que pierda la mano Y sueña que todo el que tenga Una inmensa fortuna Combata el hambre En vez de comprar Una parcela y la luna Un mundo donde ser un tirano No valga la pena Un mundo donde los inocentes No cumplan condenar Donde la mujer Tenga los precios de una mujer Que ni el velo ni el bolca se tenga que poner Donde importe lo mismo el color de los ojos Que el color de la piel Sueña con un mundo Un mundo mejor Y cuando despierte Ojalá que no sienta la desilusión De comprobar que los sueños Sueños son La cumbre se termina Y llegamos a un montón de conclusiones Vendemos de cara a la galería Que tenemos soluciones Y firmamos unos acuerdos Que se pierden olvidados en los cajones Con mi pluma de oro firmaré El 07 pa' los pobres otra vez Y con mi pluma de oro firmaré Lo que me pongan delante del papel A mí qué más me da Que todo siga igual Que siga viento esclavo y pirata en el mar Pero qué más me da Una crisis mundial Tu hipoteca, tu familia, tus problemas Pero a mí qué más me da Que levante la mano El que piense que nos dicen la verdad El que piense que nos pueden ayudar El que crea que tiene buena voluntad El que crea que merece donde estar El que no entiende cuando habla El que crea en su palabra El que crea que le importamos Que levante la mano Esta cumbra se termina Y el que piense que ha servido para algo Que levante la mano El que me da El que crea que es que no hay ¡Venga, puñépate en el lápice! ¡Buenos días! Se clausura esta cumbre de políticos del...